Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta oportunidad vamos a hablar de la noticia de última hora. América tiene a su rey. Arturo Vidal, sin duda, será jugador de América de Cali. El cuadro Escarlata ya le envió la propuesta que Arturo había enviado. Me explico, Arturo pide unas condiciones y América le organizó su contrato de acuerdo a esas condiciones que pidió el chileno. Ya le hicieron llegar el cuadro Escarlata a Arturo Vidal lo que había pedido. Hizo un esfuerzo grandísimo la dirigencia de América de Cali con patrocinadores. Más adelante vamos a hablar de uno de ellos porque el mensaje subliminal que deja ese patrocinador es claro. Está apoyando la llegada de Arturo Vidal, quiere que Arturo Vidal venga y es uno de los patrocinadores que América tiene para poder pagar el sueldo de Arturo Vidal y que Arturo Vidal venga a vestir la camiseta de América de Cali. Arturo había pedido contrato por dos años, América le va a dar su contrato por dos años. Las cifras estaban cerca de un millón de dólares, América con los patrocinadores ha alcanzado ese presupuesto, ese dinero que se estaba pidiendo y sin duda Arturo Vidal será de América de Cali. Un jugador que se ha venido hablando mucho de él durante los últimos días. Primero se habló de que es un jugador que iba a llegar a aportarle al fútbol colombiano, cuando era una posibilidad demasiado remota. Y ahora que ya está a esto de anunciarse por parte de América de Cali, salen muchos periodistas de mucha jerarquía, de mucho recorrido, de mucha experiencia, de muchos años, a criticar la llegada de Arturo Vidal. Y a ellos sí les quiero decir, porque es que han salido a decir, los van a robar, Arturo Vidal no es refuerzo para América, Arturo Vidal es un jugador en decadencia, viene lesionado, un montón de peros que porque América intenta o quiere o va a fichar a Arturo Vidal. Un montón de peros que yo no vi que se presentasen cuando Junior trajo con Fernando Quintero. Un montón de peros cuando Millonarios intentó acercarse a Radamel Falcao García. No habían ese montón de peros. Estoy seguro que si Arturo Vidal va a fichar por Junior de Barranquilla, si Arturo Vidal va a fichar por Millonarios, Si Arturo Vidal va a fichar por Atlético Nacional o por cualquier otro equipo, nadie diría nada, nadie se quejaría. Y estarían diciendo lo que en su momento dijeron con Juan Fernando Quintero. No venía tampoco en su mejor momento y la contratación bomba del FPC, Juan Fernando Quintero. Y pasó sin pena ni gloria a Juan Fernando Quintero, a los seis meses se terminó yendo, le pagaban un montón de plata y nadie se preocupaba. Ay, los chars de dónde van a sacar la plata. Ay, se les va a acabar la plata a los chars. Nadie. Y acá, que jugadores en decadencia, que los van a robar, que esa plata hay que invertirla mejor, como si la plata fueran de ellos. Como si la generación de ahora no tuviese la oportunidad de ver jugadores como Arturo Vidal, con todo lo que ha ganado, en nuestro retado nacional. Sí, hablan de jugadores como Di Estefano, hablan de jugadores como Gareca, jugadores que ellos, cuando estaban más jóvenes, tenían la oportunidad de ver. Y ahora que esta generación tiene la oportunidad de vestirse o de ver a un jugador como Arturo Vidal, lo critican. Se preocupan por la plata de Tulio, de América, que no le aporta nada al fútbol colombiano. ¿Cómo que no le aporta? Si Alianza va a jugar con América, si Jaguars va a jugar con América, si Fortaleza va a jugar con América, normalmente esos estadios, cuando América los visita, están llenos. Y la boletería cuesta 60, 70, 100 mil pesos. Con la llegada de Arturo, ¿usted no cree que esos equipos le van a subir a la taquilla y no se van a beneficiar de que América tenga Arturo Vidal? Por supuesto que se van a beneficiar. América también se va a beneficiar. La gente está motivada y quiere comprar los abonos. La gente se quiere abonar. Ya está, muchos comentarios con el tema del patrocinador de Águila, porque subió un video hace pocas horas, donde dicen que si se abonan 5 mil hinchas de América, prometen hacer el diablo más grande de la historia. Y al final del video, colocan la coronita del rey Arturo, o del rey. Y al final del video, vuelve y sale otra vez otra coronita. Es uno de los sponsors que está haciendo todo para que este jugador venga al fútbol colombiano. Entonces, si le va a aportar al fútbol colombiano, si le va a aportar a América, va a tener un buen marketing. Y la lloradera no fuera tanto si este jugador fichara o por nacional, o por millonarios, o por junior de Barranquilla. Ahí no estarían llorando tanto, ni criticando tanto, sino diciendo, el junior, millonarios, nacional, van a fichar el jugador más importante en la historia del fútbol colombiano. Pero como es América, como es el equipo del Valle del Cauca, ya párenla con los equipos del Valle del Cauca. Ya no más. Sanciones por di mayor a los equipos del Valle del Cauca con todo. ¿Quieren contratar a un jugador importante? No, eso no sirve. Ah, pero hagan los otros. Entonces, ni hay sanciones, ni tampoco hay malos comentarios. América va a tener a su rey. Seguramente, en las próximas horas, estará respondiendo Arturo Vidal a la contrapropuesta que le hizo América, de acuerdo a lo que él pidió. Y se va a vestir de escarlata. Un jugador que le va a dar jerarquía. Un jugador que le va a dar experiencia. Y no ha ganado lo que ha ganado Arturo Vidal por suerte. Es porque es un jugador que se prepara bien, que tiene una mentalidad ganadora y que le va a inyectar eso. A los pelados, a la cantera y, por supuesto, a los jugadores que ya están actualmente. Y que también son de jerarquía. Como Adrián Ramos, como Ibarbo, como Boca Negra. Como todos esos jugadores que tiene América. Un buen fichaje y un buen jugador que va a llegar para el cuadro escarlata. No lloren tanto. Chao.